Muy buenas tardes, la verdad que es un placer poder estar con ustedes este rato. Nos vamos a dividir con Martín Torres la charla. Yo voy a dar una primera parte menos entretenida y después voy a dar Martín la parte donde vamos todos los bifes, que es la parte recursiva en la audiencia final. En primer lugar, quiero agradecerles a todos la oportunidad de ponerme la corbata, porque con tan pocas salidas que tenemos últimamente, creo que no me las pongo hace varios días. Así que les agradezco por lo menos estar este ratito con ustedes. No hacía falta la corbata, obviamente, pero aproveché y dije, bueno, me junto con colegas y me pongo la corbata. Así que, nada, acá estamos para hablar de audiencia final, audiencia de vista de causa, audiencia de mérito. En realidad, acá vamos a hablar un poquito de varias cosas, porque antes de meternos en la audiencia final estrictamente, vamos a echar un poquito de oralidad, que ya charlamos la vez pasada en la oportunidad de la audiencia final, pero fíjese usted acá el título, ¿no? Oralidad, audiencia final y el protocolo de las acordadas, tal, 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 tal. Bueno, la última, la 29601, la tengo por aquí, es la que nos rige actualmente. La verdad que hay que tener un compendio de acordadas al lado del escritorio para ir viendo cuál es la que tenemos que mirar, y ahora sí sabemos que según esta última acordada, la 29601, se encuentran todas las audiencias presenciales y semipresenciales, todas, diferidas, absolutamente todas, se tienen que realizar todas en forma remota, las que están fijadas hasta el 11 de septiembre inclusive, y si no es posible hacerla en forma remota, habrá que reprogramarla dentro de los siguientes 60 días. Todo esto conforma el protocolo inicial de la 29530, que ya comenzamos a charlarlo en la clase pasada de audiencia inicial. Pero, esto es meternos de lleno ya en lo que es el protocolo de las acordadas, y me gustaría primero que pensemos un poquito qué nos está proponiendo todo este sistema. Hace casi dos años, en octubre del 2018, me tocó hablar sobre audiencia final, también en el Colegio de Abogados, en el curso anual de capacitación, y me acuerdo que referí que el impacto que nos generaba a nosotros la oralidad, era como si nos impactara, no sé, un meteorito, de consecuencias imprevisibles. Y la verdad que hoy día, si le sumamos al meteorito, si le sumamos la pandemia, es decir, además de la oralidad, le sumamos las audiencias online, bueno, realmente el cambio que hemos tenido en dos años es un cambio de una aceleración increíble. Por eso me parece que es importante pensar un poquito antes de entrar a hablar específicamente del artículo 200, 203. Esto inclusive ustedes lo van a poder seguir bien, esta charla la he estructurado en base a un trabajo que publiqué yo en la revista El Foro en diciembre del 2019, con lo cual ustedes van a poder tener ahí también las pautas generales de esta charla, dado que yo estructuro el rol del abogado litigante en tres fases, en la etapa preparatoria a la audiencia final, el trabajo litigante o el rol en la audiencia final, y el rol del litigante con posterioridad a la audiencia final, que no acaba todavía ahí, no acaba en la audiencia final, sino que con posterioridad también sigue y en referencia a la audiencia final, y qué es lo que debemos hacer. Pero les proponía yo justamente la necesidad de pensar en otros temas. Por eso decía antes de meternos de lleno en la audiencia final, pensemos un poco en oralidad y escritura, proceso y justicia, realidad real y virtual, y el futuro de todos estos temas. Porque acá lo que se nos está planteando a todos nosotros, vuelvo a compartir pantalla, si me permiten. A ver, hemos pasado nosotros de una situación de escritura a una situación de oralidad demasiado rápido, hemos pasado de una situación en donde prácticamente el contacto que teníamos con el juez no existía, porque verdaderamente a los jueces no los veíamos ni siquiera en las testimoniales y en las audiencias, a otro tipo de realidad, a otro tipo de sistema procesal, en el cual nos piden absolutamente lo contrario, es decir, un contacto, una inmediatez, y además el concentrar el proceso básicamente en dos audiencias, la inicial y la final, nos exige a nosotros un cambio absolutamente de nuestra realidad. Por eso acá, fíjense ustedes, simplemente como para que nos demos cuenta nosotros de que el ser humano es capaz de adaptarse a distintas realidades, la realidad física o la realidad del árbol, el río, las piedras, y la realidad de lo que nosotros mismos ficcionamos, inventamos. Los abogados somos campeones justamente de las ficciones legales, y de convencer a los demás del relato que tenemos. Y aquí va justamente el centro de la oralidad. Fíjense ustedes acá, en 1789 la población francesa pasó casi de la noche a la mañana de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de la soberanía del pueblo. Y esto, esta realidad imaginada, es la realidad que nosotros tenemos que contar en un proceso. Dejamos de escribir permanentemente los procesos para concentrar dos etapas claves del mismo, en la audiencia inicial y en la audiencia final, en forma oral, en lo que tenemos que contar de una manera totalmente distinta a como hacíamos antes nosotros un caso. Fíjense ustedes acá, acá una referencia al león de Stadel, para el que lo haya alguna vez, o sepa de qué se trata, es una de las primeras figuras en donde el ser humano, el Homo sapiens en este caso, hace 30.000 años, logró representar algo que no existía. En este caso era una especie de figura humana con cabeza de león, que casualmente se parece posteriormente a ese ícono que figura en una famosa marca de automóviles, que es Peugeot, que tiene justamente esa representación. Y es la capacidad que tiene el hombre justamente de representar realidades que inventa, que crea, pero que son realidades. Esa realidad imaginada es lo que nosotros justamente estamos planteando en las audiencias. Por eso mismo, dentro de la leyenda de Peugeot, que es lo que yo le estoy planteando en esa paradoja, lo que el hombre, digamos, lo que el hombre ha logrado hacer a través de la ficción, es crear relatos y convencer a los demás de que ese relato es verdaderamente verosímil. De hecho, por ejemplo, la leyenda de Peugeot lo que intenta señalar es que Armand Peugeot, cuando creó la compañía a finales del siglo XIX, 1896, a partir de una bicicletería que él mismo tenía, y ahí fue con la ley francesa que le permitió justamente el nacimiento, que fue la génesis de las personerías de las sociedades como personas jurídicas, y de ahí el hombre, logramos los abogados crear y ficcionar justamente el hecho de que esa sociedad existiera como algo real. Y nos ha costado siempre, pero siempre hemos sido muy efectivos en la construcción de relatos que los demás creen. De hecho, lo más difícil, digamos, contar relatos, no es para nada fácil. La dificultad no reside en contar el relato, sino en convencer a todos y cada uno de que lo crean. A ver, hay constituciones, estados, iglesias, hasta religiones creadas en base a relatos que todos creemos. Con lo cual, me parece muy importante entender esto para que podamos entender nosotros qué estamos haciendo en las audiencias, y por qué en la oralidad, que se concentra básicamente en dos audiencias en donde la suerte de nuestro proceso puede estar sellándose en alguno de estos dos momentos, resulta tan relevante. Pero estas audiencias que nosotros estamos en estos momentos analizando, como fenómeno de concentración de la oralidad y el proceso, tienen sus antecedentes y tienen sus antecedentes bastante antes. Es decir, toda esta problemática de las audiencias y de la oralidad, digamos, de la audiencia como eje central de un proceso, ya se viene gestando en los 90 y principios de los 2000 con todos los métodos alternativos de resolución de conflictos, que son los ADR, Alternative Dispute Resolutions, en donde en toda una época, ustedes recordarán, yo hasta tengo mi carnet de mediador del año 96, estudiamos un montón de métodos alternativos de resolución de disputas y de conflictos y comenzamos de a poco a meternos en esta problemática, y muchos se resolvían en forma oral, eran básicamente orales. Hasta que ingresamos en las ODR. Hay un libro muy bueno que es de Richard Suskin, o Saskine, que se llama Online Courts, The Future of Justice, que serían las Cortes Online, el futuro de la justicia, que se los recomiendo desde Oxford University Press. En ese libro trata cómo ingresan a nuestra realidad las ODR, que son las Online Dispute Resolutions. Y acá nosotros no pensemos que esto ocurre ahora, este año, a partir de la pandemia del coronavirus. Es decir, ya el fenómeno de las Cortes Online y el fenómeno que estamos viviendo en estos momentos tiene antecedentes que se remontan varios años atrás. Yo les diría que en la última década, del 2010 al 2020, no es algo nuevo. Así que nosotros lo que hemos hecho es tratar de adaptar tecnología a nuestra situación de emergencia. Pero esta problemática y la resolución de disputas online en sí mismo es un mecanismo de resolución de conflictos muy extendido. Inclusive, por ejemplo, eBay. eBay resuelve más de 60 millones de disputas al año mediante sistemas perfectamente estructurados. Tal vez alguno de ustedes, inclusive, hasta lo ha probado. 60 millones estamos hablando de disputas, ¿eh? En las cuales, en un primer lugar, hay una negociación libre entre las partes y después pueden, si no, utilizar, digamos, el asesoramiento o la mediación, mejor dicho, de un staff de eBay. Y de esa manera, lograr una respuesta que sea vinculante. Con lo cual, este... A ver, y eso es todo online. Esto también tuvo otros precedentes más. No únicamente ahí, sino que ya lo vemos en el 2013, la Comisión Europea Regulatoria creó también una comisión para resolución de conflictos online. Inglaterra y Gales, que es una de las fuentes de los protocolos nuestros, y las acordadas nuestras, sobre todo en la 29 de 530, se funda en la experiencia de Inglaterra y Gales. La experiencia de eBay, que les acabo de comentar, Canadá también. Y en Canadá, en el 2016, establecieron este tipo de cortes online para disputas que fueran menores de 25 mil dólares canadienses. Es decir, para asuntos de menor cuantía para ellos. Por supuesto, dependientes del Estado. No hablo de una justicia privada. Del mismo modo, comenzaron a aparecer otras plataformas virtuales de resolución de disputas. Y con esto quiero decir que pareciera ser que la resolución de disputas mediante el proceso de audiencias cada vez va a ser más extendido, porque además a nivel mundial se está promoviendo como una forma de acceso, digamos, de hacer más efectivo el principio de acceso a la justicia. Todos sabemos que ese principio, incorporado convencionalmente a nuestra Constitución, es, digamos, de mucha, digamos, es uno de los principios liminares de nuestro proceso. De nuestro sistema judicial, mejor dicho. Hay muchas plataformas online actualmente que están trabajando con estas ideas. Sé, por ejemplo, en Córdoba la gente reclama conmigo, también varios colegas cordobeses que están generando a partir de estas plataformas virtuales métodos alternativos de resolución también. Con lo cual, creo que debemos prestarle especial atención y creo que, por ejemplo, la oportunidad nuestra que tenemos en el artículo 218, nuestro código de procedimiento que es la del proceso de pequeñas causas, deberá ser una excelente oportunidad para que pudiéramos nosotros generar entrenamientos virtuales dado la escasa capacidad que tenemos nosotros en el manejo de plataformas virtuales y sobre todo en el manejo de la oralidad. Entonces, si lamentablemente el codificador perdió la oportunidad de sostener que estos pequeños, estos procesos de pequeñas causas que tienen un tope de tres JUS, o sea, aproximadamente unos 60.000 pesos por mes, por mes, digamos, por causa, así que no puede exceder de ese tope el reclamo, requiere patrocino letrado, ¿no es cierto? Bueno, en muchas partes del mundo estas pequeñas causas, inclusive por menos valor, no se está requiriendo patrocino letrado, esto no significa que nosotros propendamos a quitarle trabajo a los colegas, lo que les estoy explicando es que existen muchísimas disputas en las cuales nosotros no estamos interviniendo y si no nos damos cuenta a tiempo no vamos a intervenir en ninguna, cada vez se nos va a quitar más, me parece que lo que tenemos que hacer es al revés, es darnos cuenta nosotros de cuál es el desafío que tenemos por delante y entrenarnos para ese desafío y ver cómo podemos adaptar nuestro trabajo de la manera tal de adaptarnos a esa nueva problemática. Creo yo, por ejemplo, que sería perfectamente compatible si vemos dentro del artículo, creo que es, lo tengo por acá, sí, el 2510 de la ley nuestra de colegiación, la 4976, que dice que tenemos el deber los abogados de patrocinar a aquellos que intervienen con beneficios de justicia gratuita, como sería el caso, por ejemplo, de los consumidores en pequeñas causas y por ejemplo, ¿por qué no hacer accesible a toda la población mediante formularios que pudieran hacerse planteos recíprocos y demandas y sortear abogados que el mismo colegio proporcione mediante un sistema transparente para que los abogados también formen parte de estas pequeñas causas que además se resuelven en una sola audiencia donde se aporta toda la prueba, se interroga a los testigos, el juez, inclusive en la misma audiencia, vierte el fallo y si alguna de las partes no está de acuerdo puede inclusive fundar la apelación verbalmente en ese mismo momento, fíjense ustedes si no es un lugar fantástico para ejercitarnos en la oralidad, actualmente no tenemos esa posibilidad, actualmente directamente tenemos que ensayar nuestra oralidad en los juicios sin ningún tipo de experiencia previa ni de capacitación, ¿no? porque tampoco únicamente no nos han dado capacitación en la oralidad sino que tampoco nos han dado capacitación en el manejo de todas estas plataformas y recursos. Esto yo se los voy a dejar a ustedes, todos estos principios son principios que lo van a encontrar en el libro de Richard Saskin en donde le recomiendo simplemente esa referencia para que ustedes lo puedan ver y explica sobre qué principios debe basarse un sistema judicial apropiado y moderno. Fíjense ustedes los nuevos desafíos a los cuales tenemos que nosotros enfrentar hoy día. Paro y desconexión nacional, es decir, ya estamos hablando nosotros de que el paro ya ni siquiera tiene sentido porque ni siquiera vemos a los empleados judiciales, no vemos a los jueces, no nos vemos entre nosotros los abogados. Desconexión. Es la nueva forma digamos de quejarse que tienen en el poder judicial. pero los paradigmas que plantea entrando ahora ya después esta parte general para no extenderme demasiado en lo que plantea 9001. Esto yo se los expliqué sucintamente la vez pasada y lo van a encontrar en el trabajo que yo les propongo que está ahí inclusive después lo voy a pasar en un pdf que tengo también para que ustedes lo tengan a disposición. Pero básicamente acuérdense que las principales características de la ley 9001 honesto es el abandono del principio dispositivo absoluto nosotros no somos más dueños del proceso el tiempo en el proceso es un bien del dominio público del Estado significa que el Estado es el que va a administrar ese tiempo de una manera que entiende como eficaz lo que bien sabemos nosotros que actualmente es bastante ineficaz la oralidad como principio rector del sistema oralidad que está en crisis por supuesto porque ya hemos visto nosotros que actualmente todas aquellas audiencias que requieren alguna presencialidad o semi presencialidad no se pueden realizar entonces es una oralidad que le falta una pata es una oralidad digamos sin recursos es una oralidad digamos que le falta digamos echarse a andar de un modo eficiente el principio de concentración y gestión de procesos sí es la característica según Chobenda justamente de la oralidad concentrar los principales actos del proceso en dos audiencias de todas maneras ya estamos viendo nosotros que eso se está dilatando y que no está siendo efectivo primero porque no tenemos un entrenamiento adecuado en una oralidad efectiva y segundo porque no contamos con los recursos digitales suficientes ni la normativa ni las plataformas para poder trabajar adecuadamente un proceso bajo estas condiciones por eso es que se recurre a la buena fe y al deber de colaboración como principio supremo prácticamente se han convertido digamos en verdades reveladas del proceso aquel que de alguna manera osa no actuar con la mejor diligencia y buena fe posible puede ser juzgado por obstruir digamos el proceso de alguna manera no colaborar con el éxito y del mismo en el sentido de que se termine pronto porque el tiempo acá acordémonos que es rector por eso nace el principio de compromiso procesal que ya lo habíamos nosotros analizado anteriormente cuando tratamos en la audiencia inicial este abandono del principio dispositivo genera determinadas consecuencias es un principio por ejemplo a ver cambia totalmente el paradigma en el proceso es decir estamos hablando que es un dispositivo relativo yo puedo disponer de ciertas cosas nada más y hasta ahí no más puedo disponer de la acción puedo iniciar una acción y puedo desistir de la acción puedo ofrecer una prueba y puedo desistir una prueba pero no tengo la disponibilidad como la tenía antes o como la entendíamos antes nace un principio nuevo que es el del principio del impulso procesal compartido impulso procesal compartido que lamentablemente se vio absolutamente afectado en esta época de pandemia dado que todos sabemos que no únicamente no es compartido sino que está disminuido realmente hay que estar empujando cada causa muchísimo más que antes cada proveído tarda 15-20 días en ser sacado en lista etc. Esto exige para nosotros una atención muchísimo más dedicada al proceso nos convierte en administradores y gestores del proceso a nosotros mismos teniendo que llamar a los peritos teniendo que estar encima de cada una de las circunstancias del proceso porque inclusive hasta no hay comunicación entre las oficinas digamos de tribunales si queremos hacer un formulario para hacer una medida parecieran compartimentos estancos en la oficina de medidas con el despacho del juez y realmente no se comunican tenemos que nosotros firmar el formulario sacarlo físicamente llevarlo a otra oficina primero por mail después que nos contesten y después ir bueno pareciera ser que es todo cada vez más kafkiano y cuando me refiero a kafkiano ya vamos a ver por qué me queda poco tiempo pero básicamente vamos a ir a los a los a las principales consecuencias de esto es decir se exige básicamente si bien no hay digamos una suplantación de la escritura por la oralidad hay momentos claves del proceso que siguen siendo escritos ya lo sabemos por lo menos los recursos de apelación demanda y contestación la contestación del traslado del 165 en los procesos de conocimiento muchos procesos todavía siguen siendo escritos pero hay un nuevo eje comunicacional y nos exige esto es un nuevo eje comunicacional capacitarnos en algo que nunca fuimos capacitados y desarrollar buenas artes y técnicas en el lenguaje oral por ejemplo lenguaje oral que diferencias tenemos con el escrito básicamente para que nosotros nos concentremos un poquito en esto usa fonemas usa grafemas se desarrolla en el tiempo se desarrolla en el espacio el lenguaje escrito es espontánea y fugaz el lenguaje oral como yo ahora que me equivoco permanentemente el otro se puede corregir el escrito yo seguramente en el trabajo que este mismo escribí en la revista del foro seguramente tiene menos errores que esta charla se guarda en la memoria el lenguaje oral el otro se puede fijar en soportes papel me refiero el lenguaje oral fundamentalmente sus enunciados están delimitados por entonación y por pausas el lenguaje escrito por la puntuación por las mayúsculas por los párrafos y formatos varios la audiencia final del artículo 200-203 concentra una serie de actos de diversa naturaleza jurídica y acá entramos en el punto fíjense ustedes que primero uso de métodos de resolución de conflictos segundo producción de prueba oral interposición de incidentes también en una puede pasar en una audiencia final alegatos de apertura y clausura memoriales escritos inclusive porque podemos también tener el derecho a presentar un memorial escrito recursos fíjense todos estos diversos actos que tienen distintas naturalezas jurídicas distintos institutos y todos se concentran o pueden encontrarse en un mismo acto por supuesto que nosotros vamos a tener que respetar en todo momento la regla de la buena fe y la edad procesal que ha sido elevada prácticamente una categoría de principio y este por imperativo por referencia las demás normas del código inclusive les diría yo hasta que garantías constitucionales y convencionales pero la audiencia final el trascendental principio de publicidad acá quiero hacer hincapié en algo que es para mí muy importante para quien haya leído de trial de Franz Kafka que el juicio o el proceso estará mejor traducido el personaje principal Joseph K no debía sacar la falsa conclusión de que el procedimiento no era público podía ser público si el tribunal lo consideraba necesario pero la ley no prescribía su publicidad esto es muy importante que nosotros lo podamos entender a ver en esta obra Kafka escrita en 1914 la escribió en 8 horas Kafka durante toda una noche hizo este libro El proceso que para el que al que le guste mínimamente algo del proceso se lo recomiendo es una novela bárbara es realmente como Kafka es angustiante a veces hasta te te cuesta respirar por momentos digamos leyendo leyendo la obra pero nos describe un nos describe digamos la la miseria del proceso nos logra describir de una manera acabada los vericuetos lo intrincado y lo difícil que es para la gente entender un proceso imagínense cómo debe estar el justiciable cuando enfrenta un proceso en este caso el proceso de Kafka es una persona a la cual se la acusa injustamente de una fechoría de un delito y no logra entender a lo largo del proceso exactamente de qué se lo acusa ni cómo ni cuándo será la sentencia al punto tal que en un momento determinado él pregunta pero hay en algún momento hay una sentencia se dicta una sentencia y su interlocutor que en ese momento era el comerciante Bloch si mal no recuerdo le dice no el proceso es la sentencia a ver no nos tiene que pasar esto a nosotros de que el proceso sea la sentencia y la mejor manera de que el proceso no sea la sentencia es la publicidad justamente de los principales actos del proceso que son la audiencia inicial y la audiencia final fíjense ustedes que nuestro artículo 202 que es el que habla justamente de la audiencia digamos de la audiencia final y del acta habla de que la audiencia digamos se registrará mediante sistemas de videograbación y en ningún momento por ejemplo establece que no debiera videograbarse la etapa de conciliación cuyo intento obligatorio debe hacer el juez en la audiencia final me parece que esta es una crítica importante que le debemos hacer nosotros inclusive a las acordadas que han salido con posterioridad en la cual se menciona que la parte de la conciliación no debe ser videograbada acá yo no veo en el código en ningún momento eso la justificación que dan desde los magistrados a esto es para que las partes pudieran con libertad hablar un tema me parece que no me parece que los temas pueden grabarse por libertad inclusive estando una videograbación y si los abogados queremos hablar algo que no esté en cámara somos lo suficientemente maduros y libres y responsables para hablarlo por fuera de cámara si así nos parece pero me parece que todas las audiencias deben ser videograbadas de comienzo a fin las iniciales y las finales esto hace a la transparencia y la publicidad que uno de los grandes principios que mencionaba antes Suskin junto con el acceso con la justicia accesible para todos la justicia transparente y pública esto me hace referencia ¿por qué? porque bueno inclusive el proceso esta novela de Kafka dio origen a varias películas acá hay una película con Anthony Perkins el proceso fíjense ustedes el pequeño hombre al lado de una gran puerta y también una película una de las versiones más interesantes del proceso de Kafka es la edad una película que firmó el director George Orwell no perdón Orson Welles estaba confundiendo con George Orwell con de Orson Welles en 1962 todavía en blanco y negro ¿no? ¿Rol del abogado en la audiencia final? ¿La actividad previa y preparatoria? Bien ¿Cuándo comienza audiencia inicial? Ahí comenzamos a pensar en la audiencia final el artículo 173 H ya nos está diciendo a nosotros que en ese momento el juez podrá fijar el común acuerdo con las partes según las características del caso la fecha y la audiencia final y las acordadas posteriores también lo están diciendo la 29530 y el protocolo que comenzó a regir antes se acuerdan de la 9001 que era el protocolo que comenzó a regir primero en gestión 1 y gestión 2 que es la acordada 28211 que hablaba de que debía fijarse la audiencia final dentro de los 120 días pues bien el código no da ese plazo de los 120 días este por eso ¿qué pasa? si se fija o no se fija yo les diría que eso hay que manejarlo con alguna con relativa amplitud hay casos de mucha complejidad probatoria en la cual yo sería hasta de la idea de no fijar la audiencia final inmediatamente total después cuando uno produce la prueba cuando uno tiene totalmente producida la prueba tiene la posibilidad por el artículo 200 de la audiencia final de pedir la se fije fecha la audiencia final la que debe fijarse entre 10 y 20 días desde que uno la pide entre los 10 y 20 días con lo cual tampoco corremos un riesgo de que nos fijen una audiencia final o que perdamos el turno que nos fijen una fecha muy posterior me parece que uno podría prescindir perfectamente los jueces son muy apegados a fijar los 120 días porque como tienen estadística y les van midiendo efectividad y que en cuánto tiempo terminan los juicios y se terminaron en 78 días o en 90 creo que no sé si tienen algún premio de juez del mes o algo así entonces bueno hay digamos una hay un digamos hay una un eficientismo que es respetable reconocer también porque en la medida que los procesos también duran menos obviamente sin perder calidad en las decisiones es una es una apuesta que vale la pena jugar entonces pero no debemos quedarnos únicamente en eso y hay casos por supuesto con escasa complejidad probatoria con uno o dos peritos únicamente uno o dos informes donde es suficiente ese plazo o inclusive menos inclusive en las acordadas actualmente se está estableciendo ustedes lo han visto también los que han comparecido últimamente audiencias finales audiencias iniciales donde se fija justamente se fijan justamente plazos de caducidad del mismo día de la audiencia final inclusive los jueces con bastante flexibilidad digamos por las dificultades que están ocurriendo en pandemia están siendo bastante flexibles en el otorgamiento o extensión de estos plazos de caducidad de prueba o la fijación de una nueva audiencia y tengamos en cuenta que pueden pasar que haya articulación de incidentes en la audiencia inicial o tramitación de recursos de alzada derivados de la audiencia inicial por ejemplo rechazo de prueba o un incidente hecho nuevo o lo que fuere que haga que todavía no esté resuelto al momento de la audiencia final por lo cual tenemos que ir previendo también todos estos aspectos a los fines de poder nosotros con anticipación suficiente pedir prórroga para los periodos de caducidad de prueba o para la audiencia final si no va a estar resuelto el incidente o el recurso es lo que acabo de mencionar bien acá tenemos el caso de los hechos nuevos el supuesto apartado uno del 166 167 en donde nosotros estamos ahí dice si ya está fijada la fecha de la audiencia final digamos acá ¿qué pasa? el código señala que si ya está fijada la fecha de audiencia final no sería procedente el hecho nuevo cuando si nos fijan la audiencia final y la audiencia inicial prácticamente nos están vedando a vinitio la posibilidad de plantear nosotros en algún momento alguna prueba nueva yo creo que esto debería reformarse y debería digamos establecerse que eso debiera en todo caso ser una facultad que uno tenga hasta el momento mismo de la caucidad de prueba ¿no es cierto? igual que como estaba antes que era hasta el momento de los alegatos ¿no es cierto? así cuando ya termina el periodo probatorio el supuesto del apartado tercero debe tramitarse el incidente resolverse antes de la audiencia final y guarda que nos puede llegar a pasar que inclusive si no está resuelto antes de la audiencia final es toda una objeción para la audiencia final habrá que ver qué hacemos en ese momento y estar atentos y toda esta actividad que les estoy mostrando es toda actividad del abogado previa a la audiencia final en la cual debemos hacer un seguimiento muy estricto pero este es un tema en el cual yo voy a dejar ahora al doctor Martín Torres porque la pregunta va a ser esta ¿son apelables todas estas resoluciones en las que acabamos de ver? y vamos a ver nosotros que el principio es la inapelabilidad pero para eso lo dejo con el doctor Martín Torres y en todo caso si hay alguna pregunta sobre lo mío para no jorobarlo a Martín con su charla ahora la hacemos toda al final ¿me parece? bueno hasta acá hasta acá llegué yo y espero les haya sido útil y muchísimas gracias y bueno lo que voy a intentar explicar es un poco la experiencia que uno tiene tenido y esta herramienta procesal que es tan importante que son los recursos y las impugnaciones que podemos realizar en la familia ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos engarrar los recursos? ¿qué podemos decir? bueno por eso yo lo que voy a tratar como dije de explicar es la forma el tiempo y los efectos que puede tener esta interposición ya sea de un recurso o de un incongruente para situarnos procesalmente quiero que todos pensemos que estamos dentro de la audiencia o comenzando antes de una audiencia final todo lo que explicó Manuel que pasó antes ya sea la audiencia de prueba ya sea de luchos nuevos ya sea cualquier tipo de prueba que teníamos que producir y el código nos establece justamente que toda la prueba que no tenga que ser producida en la audiencia final debe ser producida con anterioridad por eso en la audiencia inicial es muy normal que fija una fecha de cantidad a la cual nosotros tenemos como todo el juzgado en todas las partes que tienen que someter por eso es importante como decía Manuel estar atento a la fecha y sobre todo el tema de que tenemos un rol protagónico activo de llamar a los peritos de intimar lo que esté presente la pericia bueno todo lo que es perito lo que ahora me voy a concentrar y tratar de explicar es en la audiencia final cuáles son estos recursos o estas impugnaciones cuáles son la forma el tiempo y los para eso es importante recordar lo que dice este artículo en sus unión en los supuestos en los supuestos en los que la resumisión que se pretenda recurrir por esta vía haya sido dictada en audiencia en la que el interesado se encuentre presente la apelación deberá ser puesta verbalmente en ese mismo en consecuencia ya tenemos la pauta de ¿cuál es el momento procesal y cómo es la forma? entonces el momento procesal es en ese momento y en forma verbal ya sea un recurso o un medio de impugnación ahora vamos a dar un ejemplo para poder verificar el tema bueno entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuáles son los recursos y cuáles son los medios informativos con los que contamos en una audiencia final? básicamente todos ¿sí? aceleración reposición aclaratoria directo y como información algún tipo de impugnación algunos son la consecuencia de otros por ejemplo una reposición puede terminar una apelación o una apelación no sea conseguida el recurso de apelación puede terminar en un recurso directo entonces nosotros estamos lecturando tanto el artículo lo siguiente como 201 ¿sí? vamos a advertir de que no dicen nada acerca de estos recursos ni de que cuál es el medio informativo lo cual podemos utilizar para poder defender pruebas defender tiempo defender oponernos testimonios no dice absolutamente nada entonces nos agarramos la cabeza y decimos bueno qué podemos hacer ante distintas circunstancias ante distintas cuestiones que se nos pueden plantear en esta audiencia pero para poder explicarlo y que puedo llegar a comprender algunos he traído algunos ejemplos algunos ejemplos pueden ser muy probables de que ocurran y otros son muy improbables pero que pueden llegar a suceder y para esto también tenemos algún tipo de herramienta que podamos entablar o sea interponer algún recurso por ejemplo con el tema de los hechos nuevos vamos a hacer una diferencia entre hecho nuevo y prueba nueva y coincido con lo que dijo Manuel para mí no estoy de acuerdo en que si nosotros comparecemos a una audiencia inicial y fijamos fecha de audiencia final en esa audiencia es imposible que nos está vedando la incorporación de nueva prueba si ustedes se fijan y leen el artículo hecho nuevo no lo tengo en otra mano pero si lo buscan dice exactamente esto dice que una vez que esté fijada la fecha de la audiencia final está vedada la incorporación de prueba de verdad documental nueva entonces esta cuestión yo no la encuentro sentido no la encuentro por más que quizás podamos en algún momento armar alguna algo que podamos compartir como para poder identificar esto que realmente no la encuentro pero bueno vamos al hecho nuevo no a la prueba sino al hecho supónganse que uno llega a la audiencia final y un hecho nuevo que había sido planteado y uno está resuelto y comparecemos a la audiencia y nos encontramos con que hay un auto en el cual hace lugar o rechazo prácticamente digamos que rechazo ¿si? bueno ¿cuál es el recurso que tenemos para poder oponernos? ya sea porque el hecho nuevo lo hayamos anunciado a nosotros y bueno consideremos que es una prueba importante de que realmente daría curso a nuestra contestación a nuestra pretensión o lo que sea ¿si? bueno ahí tenemos la posibilidad de interponer la pelota ¿si? y que además a mi entender es causal de sugerencia pero vamos a entrar a un ejemplo concreto esto es que puede realmente ocurrir concurrimos a la audiencia final recuerden que básicamente la audiencia final está estructurada en conciliación esto que explicaba Manuel de que hay muchos juzgados que no la graban de su parte bueno hay elementos a favor y en contra no viene el caso ahora para poder hacer un debate como eso pero tenemos la comparecencia de los peritos y la comparecencia de los peritos bueno ¿qué podemos hacer? podemos entablar una oposición a que un testigo declare ya sea porque un otro cliente no está advertido de que tal testigo mantuvo una estrecha relación conviviente por ejemplo con el actor del demandado o quizás es un hijo que nunca fue reconocido o digo cuestiones muy puntuales porque vamos a que es familiar o el hecho de que es un amigo íntimo con relación estrecha y podemos probarlo y también tenemos la posibilidad de llevar un testigo bueno esto que es anterior a la producción del testimonio bueno en ese momento nos vamos a plantear la oposición en la audiencia y el juez lo que debería hacer es escuchar la oposición escuchar los fundamentos de por qué no estamos de acuerdo en que tal persona declare y le va a correr traslado a la otra bueno luego el juez va a tener que resolver si acepta esa oposición o si no y no hace lugar bueno esto esta oposición sepámoslo que es en materia de ejecutiva además es un reproductor de tensión ahí estamos distinta distinta bueno para terminar con este tema de la oposición yo creo que en este caso la audiencia podría llegar a dar a suspenderse y a ver qué decide la cámara porque supónganse que hace lugar a la oposición cualquiera de los abogados el ejemplo puede ser para varios para cualquier doctor de los nados estamos hablando del único testigo el único testigo que ha visto el hecho es importante bueno es importante también interponer el recurso válidamente como se dice al principio de la audiencia informada pero bueno esto es materia de recursos inclusiva pero distinta es la tacha la tacha es un medio de impugnación ¿por qué? porque una vez que nosotros podemos hablar de que hay falso testimonio por ejemplo que hay una gran contradicción los hechos la forma en que los relata que hay una parcialidad manifiesta por parte del testigo bueno estas cuestiones son cuestiones que podemos impugnar a través de la tacha de testigo en la cual vamos a la parte práctica una vez que se escucha el testigo y que se hace una evaluación acerca de la verdad cualquiera sea el fundamento nosotros vamos a hacer una ley en este momento bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a probar la tacha del testigo de todo el artículo de la pedía en este caso tenemos que buscarlo y se le va a correr traslado a la otra parte ¿ok? una vez que el juez escuche a ambas partes va a diferir la resolución para la sentencia por eso no es momento de poder interponer ningún recurso en este momento porque tenemos que esperar la sentencia para ver qué tipo de evaluación hace el juez acerca de esta tacha algo importante que estamos ante manifiesta contradicción manifiesta falso testimonio verdadero desconocimiento de los hechos cualquier fuera de fundamento que ustedes tienen pertinente bueno saber lo que tenemos que hacer de la tacha ¿por qué? porque si nosotros después vamos a ir a la cámara y vamos a armar una grave en cuanto a este testimonio si bien podemos armar un agravio meternos por la ventana digamos en cuanto a que ha sido valorado no ha sido correctamente valorada la prueba de testimonio lo correcto lo importante sería para que no se desestime ese agravio es bueno precisamente haber hecho la tacha oportunamente y hacer suelo saber a la cámara en un momento se hizo la tacha que el juez no hizo lugar y que bueno por eso estamos acá y en base a eso continuemos con otro de los tipos de ejemplos ¿qué podemos hacer si falta un testigo como les dije un testigo directo único testigo nuestro que además es el que tiene conocimiento y además está fehacientemente notificado nos pide el código ¿qué podemos hacer en ese momento en el cual vamos a pedir la suspensión de la audiencia final y el juez no nos hace el lugar? bueno yo les adelanto que se puede suspender la audiencia final inclusive en este tema de los tiempos de cumplir rápidamente con dar una respuesta diferenciable bueno el plazo para interponer para fijar una fecha es el 15 días entonces cualquier de estos ejemplos que puse la no comparecencia del perito nosotros podemos pedir que tal perito comparezca y además cuando nosotros impugnamos y no contestó últimamente el perito no ha hecho las aclaraciones que nosotros consideramos que debería darlo en fin y que además ese perito tiene que ver no sé con un daño el perito psicólogo y además nosotros estamos con un daño psicológico para reclamar alguna parte de la demanda en fin o estamos en un incidente de inmunidad pienso y la pericia caligráfica bueno el perito caligra no comparece no tiene que dar algún tipo de explicaciones bueno estas son causales que se las podemos explicar en su momento el juez puede o no es claro algo muy importante que me olvidé de comentar ante el pedido de suspensión de la audiencia final el criterio con el cual va a evaluar la suspensión o no el juez de grado va a ser carácter restrictivo porque hay una acordada que recomienda que indica que aconseja la no suspensión de esta audiencia y el cumplimiento de esta audiencia imagínense que nosotros tenemos que estar muy atentos a que pedir la suspensión y hacerlo de manera fundada y las claves y las herramientas con las que contamos son el incidente de la unidad cuestión de que si no se va a hacer lugar el incidente de la unidad podemos interponer el recurso de apelación y pedírselo a la cámara entonces todas estas cuestiones que no están establecidas que no están establecidas en el en el código en el artículo si podemos hacerla valer en esta audiencia entonces digamos bueno este es un recurso que podemos plantear que es un recurso canicase que quiere porque podemos plantear una reposición a las preguntas o al pedido de aclaración por parte del recurso canicase porque bueno todos queremos caer bien y que la tendencia nos salga bien en el cede de una cuestión de gestión pero supongamos que se hicieron las preguntas las preguntas las preguntas la que sea y llega el momento en el que el juez empieza a indagar empieza a preguntar bueno y quizás en nuestro único testigo o quizás es un testigo que es muy susceptible en un montón de cuestiones bueno tenemos una manera ¿sí? de poner un coto con un corte cuando no se relacionan directamente con el objeto cuando son indicativas subjetivas así como también se lo hacemos a través de una oposición a una pregunta por parte de la otra parte también se la podemos hacer al jurado ¿sí? a través entiendo yo de un recurso de reposición que debería ser sin sustancia porque bueno la otra parte no da lugar la parte da lugar la parte del jugado bueno debería ser pero bueno estas cuestiones son raras que uno lo ponga uno lo pueda ejercer pero sepamos lo que es totalmente válido y se puede llegar a dar a un audiencia formulación de aclaraciones del perito bueno esto técnicamente es una impugnación si la pericia fue observada y no completó con impugnación y el perito tiene la obligación de comparecer porque es bajo a percibimiento de la pérdida del derecho a la asumbre moral entonces podemos hacer que un perito para que amplíe una respuesta para que aclare para que responda cualquier tipo de cuestión que no se ha dado a completar oportunamente a través del derecho de impugnación que uno no pudo haber hablado en este momento pero en la audiencia sepámoslo y que podemos traer al perito y hacerle cualquier tipo de impugnación esto tengámoslo presente cuando no hace las declaraciones que nosotros creemos que debería serla ¿por qué? porque cualquier cuestión que después tratemos de exponérselo a la cámara tiene que haber sido impugnada tiene que haber sido puesta de forma evidente ya sea en el escrito de impugnación o en esta audiencia entonces técnicamente no sería un recurso pero sí da lugar a una impugnación bueno acá puse la figura con un poco de humor a este tema de que está establecido en los cintos únicos apartados en el cual nos obligan entre comillas a ir con una con una propuesta ya sea para no una propuesta para no reglar para hacer una una propuesta que que comparezca el cliente y el abogado ¿sí? a ver yo con esta parte la verdad que no coincido para nada y no porque no estén estemos alrededor de los colegas o alrededor de los medios ¿sí? yo puse acá no es de práctica porque sinceramente yo nunca lo vi nunca escuché pero bueno está establecido en el código y aparentemente podría ser valida una sanción al abogado que comparece y no tiene ningún tipo de instrucción no tiene ningún tipo de indicación por parte de su cliente y además su cliente no va entonces parece como que no debería mentir como que no tengo ningún tipo de propuesta por esto por esto por este tema de la pérdida en horario ¿sí? bueno uno no puede estar sujeto a cómo se levantó de una del juez y si van a avanzar en este pedido ¿sí? nosotros sepamos luego que podemos interponer una reposición en cuanto a esto ¿sí? es totalmente válido ¿sí? en esta herramienta y interponerla válidamente en ese momento ¿sí? podemos concurrir a la audiencia final y encontrarnos que la va a tomar una un juez que no es mismo de la audiencia inicial y en el cual todo se tramitó toda la prueba bueno hay una fundamentación para poder poner esto al curso ¿sí? podemos basarlo en el principio de identidad del órgano ¿cuál es el límite a esta suprobación que estamos sometidos en la gestión de juaz ¿sí? porque además si nos cambian de juez bueno ¿cuál es? puede haber una enemistad manifiesta con otro juez con una gestión con la anterioridad tenemos la herramienta la herramienta de la reposición y bueno como yo dije al principio de la charla es que uno puede reponer y puede derivar en otro ritmo yo creo que no se da uno por lo general cuando va a la audiencia es el mismo pues en la audiencia final pero uno nunca sabe uno puede pasar que esté enfermo o que esté con la situación que se puede ver bueno sepamos lo que si además tenemos la posibilidad de conocer qué piensa un juez con la anterioridad sobre el hecho que estamos planteando y justo como plantea en la audiencia final tenemos la posibilidad de oponer no es necesariamente haber concurrido bueno si nos cambió un juez nos cambió un juez da la suerte o bueno si el juez que compareció nosotros no somos de la grave tenemos que soportar esta no a ver planteémoslo prendémoslo y bueno si no en el ministro en el principio de identidad o cualquier que en ese momento que nos ocurra y podamos válidamente defender el pedido de bueno no va a ser el juez que inició y ni que hablar que interpente bueno para tener en claro ante la no concesión de una apelación tenemos chance siempre de interponer el recurso directo en el anterior código bueno había que ir y entablarlo o pedirlo a la cámara directamente ahora ante el mismo juez que el mismo juez de grado tiene la obligación de atentir así todo ¿sí? puede remitir y podemos encontrarnos porque la cámara puede negar o no conceder el recurso de que está mal concedido no corresponde y que damoslo que ante el recurso de apelación que va la cámara siempre la cámara tiene esta facultad de poder concederlo o no decir nada en cuanto y bueno empezar a desarrollarse involverse en el recurso ¿sí? ya sea que la cámara así todo puede negarlo en algún momento ¿sí? bueno cuestión que yo no coincido del todo porque si una cámara ordenó el traslado es porque interpretamos que fue concedido en su momento a mi tiempo forma y no con todo lo que un recurso tiene para terminar ¿sí? con todas estas herramientas con todos estos recursos que uno puede ser consecuencia de otro impugnaciones ¿sí? tenemos la aclaratoria ¿sí? que ante un auto que en ese momento puede el juez puede ser que ese auto haya un fin en poner costas bueno le cabe la aclaratoria que haga lugar a la oposición de un testimonial que no haya sido manifestado en el acto también le cabe la aclaratoria y hemos logrado la oposición bueno tiene que quedar en constancia de que hemos logrado esto de irla en un momento que si hubo contrariedad de ese cliente bueno las cosas todas estas cuestiones deben ser materia de recursiva declaratoria entonces como dije al principio ¿sí? tenemos los recursos que pueden ser interpuestos como nosotros mejor creamos conveniente a los intereses de nuestro cliente y además tenemos la medida de poder impugnar ya sea prueba cualquier cuestión que sea testimonial o ponernos las tachas estar atentos ir pensando de que no todo lo que pueda suceder como normal dentro de un audiente tiene que ser porque así debe ser sino estar atentos de que bueno si es nuestro único plan testimonial si es una pericia basada en un rubro en el cual nosotros es prácticamente la totalidad de la demanda bueno estar atentos a todas esas cuestiones ¿sí? para ya sea oponer sin turnar recurrir cualquier cuestión y recuerden que tiene que ser en forma verbal y que bueno siempre estar atentos para que sea denegado y bueno seguir interponiendo los recursos que contiene la verdad bueno ya hasta acá llegué esto va para mucho más traté en 20-25 minutos hablar de cuestiones lo más importante que pueda ocurrir dentro de la audiencia final pero estar atentos a las tachas estar atentos a las oposiciones que podemos hacer que nos pueden hacer bueno en fin a cualquier tipo de situación que podamos hacer o plantear para atender en la mejor mayoría a los intereses para atender a las tachas a las tachas Gracias por ver el video.